El Congreso tiene en sus manos mucha información importante, ya que recibió tres solicitudes de antejuicio en contra de ministros de Estado. El de Salud, Luis Enrique Monterroso, de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, y de Energía y Minas, Eric Archila. Hasta el momento, el Pleno no ha integrado las comisiones pesquisidoras, y si antes del 15 de mayo, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias, no entra a conocerlo, caerá en manos de la Junta Directiva. Un paseo en bicicleta para conmemorar el Día de la Tierra. ¡Suscríbete al canal!